Andrea Legarreta y Galilea Montijo han pasado unas semanas bastante difíciles, pues las dos conductoras principales de hoy han enfrentado una variedad de problemas y chismes durante el último mes, comenzando con la controversial llegada de la productora Magda Rodríguez al programa matutino. Desde entonces, han existido todo tipo de rumores acerca de la relación entre las conductoras y la nueva productora, ya que, según algunas versiones, la llegada de la creadora de Enamorándonos trajo mucha tensión al set de hoy, llegando a existir rumores de que Magda planeaba deshacerse de ambas conductoras, pero los altos mandos de Televisa le dejaron en claro que las dos presentadoras son intocables. Sin embargo, los rumores de la salida de Legarreta del programa se agravaron cuando la conductora se ausentó de algunas emisiones, aunque después se daría a conocer que Andrea simplemente se había tomado unas vacaciones con su familia. Asimismo, un nuevo rumor azotó la vida de ambas conductoras, pues en las redes se especulaba que las presentadoras tenían fuertes diferencias entre ellas, y que éstas, aunadas a los cambios que ha experimentado el programa, eran la razón de que se sintiera tanta tensión dentro del set. Sin embargo, Andrea Legarreta y Galilea Montijo decidieron ponerle fin a dichos rumores, y el día de hoy grabaron un divertido video en el que se burlan de todas las habladurías que han girado en torno a su relación. El video, que fue revelado a través de la cuenta de Instagram de Andrea Legarreta, ya cuenta con más de 178 mil reproducciones, con lo que, seguramente, Andrea y Galilea esperan poner fin a este controvertido capítulo en sus vidas. Adiós. 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 Gracias por ver el video.